Muy bien, ya estamos de regreso, qué increíble, ¿no? ¿Vos también te vas de viaje, Cuca? Sí, Coquitos, de verdad, sí, ya tengo todo organizado porque siempre viajo por agencia, me asesoran. Me recomiendan un buen hotel, las excursiones además, si surge un inconveniente, tengo a quién llamar para que me lo resuelvan, ¿qué te parece? Muy bien, y si vos también viajás por agencia, seguí el hashtag Viajo por Agencia y disfrutá más de tu viaje. Muy bien, nos vamos a la cocina, tenemos un nuevo espacio. Es verdad, inauguramos hoy. Así es, se los adelantamos hoy más temprano. La verdad, estoy tan feliz de poder acompañar a estas dos mujeres en este espacio que me parece a mí súper útil y súper importante para todos, ¿no? A nivel doméstico y un poco más también, ¿eh? Estoy con Silvana y estoy con Guillermina, ustedes ya las conocen, hace muy poquito ellas estuvieron acá presentando su libro y contando un poco a qué se dedican en todo este mundo del sin desperdicio. Y ahora las tenemos acá en un espacio que vamos a reiterar, ¿verdad? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Ustedes acá distiendan, ¿eh? Distiendan porque hay mucha cosa para hablar con todos ustedes y cosas que pasan todos los días en las casas de todos, ¿no? Porque de eso se trata el gestionar los desperdicios, ¿no? ¿Por qué piensan ustedes que es algo que tenemos que llevar a las casas de todos y hablar de eso? Nosotros lo que apuntamos es que el desperdicio a veces es falta de herramientas, de información y de imaginación. Entonces, en realidad, apostamos a no desperdiciar absolutamente nada. Y la gente lo ve como algo. Todo se puede usar, ¿no? Claro, cosas que ni imaginamos. Totalmente. Y la idea, justamente, a través de ideas muy prácticas y fáciles que la gente pueda entender, ah, pero esto yo lo tiraba. Bueno, ahora lo puedo utilizar. Claro, claro. Solamente saber, ¿no? O dispararnos la idea, ¿verdad? Ahora, ¿cómo podemos vincular eso a la estacionalidad, no? Porque eso es algo que sucede también. Siempre recomendamos utilizarlos. Sobre todo las frutas y las verduras es como lo que más, ¿no? Hay otros elementos que también están relacionados a la estación y a lo que mejor nos dan, ¿no? Y eso, con los desperdicios, ¿cómo lo podemos relacionar? Bueno, en realidad, nosotros, el proyecto que enmarca nuestro libro, que se llama Desperdicio Cero, lo que tiene es como tres pilares. Y esos tres pilares tienen que ver con la estacionalidad, justamente con el consumo de estación. ¿Por qué? Porque el hecho de consumir de estación permite apostar a un mundo más sustentable. Porque los productos que no son de estación debilitan el ecosistema. Claro, requieren otro trabajo. Otro trabajo, más agua, más energía, más atención. Segundo, y tú lo sabes y es más que importante el tema saludable, los productos de estación están en su punto óptimo, si se quiere, desde el punto de vista nutricional. Y por otro lado, y realmente también muy importante para la economía doméstica, es que están más baratos la estación y además apuntamos a tener esa información y poder fortalecer nuestro sistema productivo local. Entonces, eso es importante. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, la dirección de la granja y los granjeros de Uruguay tienen la lista inteligente, que no porque sí, que no hay en el mundo, que cada 15 días tú puedas acceder. Se renueva. Se renueva y te dicen qué es lo que hay. En todos lados hay anualidad o safralidad. Acá tenemos quincenal. Claro, pero ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora esa estacionalidad está un poco desdibujada, ¿no? Porque ahora vos encontrás cosas fuera de temporada, digamos, por distintos mecanismos, distintos procesos, que en cierto modo, bueno, está bueno tener tomates en invierno, pero claramente no son los tomates de estación, ¿no? Entonces, a eso me refiero con que está un poco desdibujada. Ahora, tener una guía real que te diga de una manera muy sencilla, en estos 15 días vas a encontrar esto, esto, esto y esto a buen precio y además está bueno, es súper útil y es una manera muy fácil de acceder a esa información, ¿no? O sea, como, ¿hay que utilizarla? Es que además, Cata, se entra a través de un celular sin necesidad de bajar nada, sin necesidad de pagar nada. Ponen en Google, lista, inteligente y ya la vas a poner. Hasta con el dibujo, el dibujo de cada fruta de cada... Y con las propiedades también nutricionales, la conservación. Entonces, es tan fácil poder recurrir a eso. Y como tú decís, ¿por qué hoy consumimos de repente tomates y no saben a nada? Claro, claro. Porque no son de estación. No son de esta temporada, claro. Por eso digo, está bueno decir bueno, ahora tengo, no sé, eso, por ejemplo, tomate. Cosas que son como súper específicas, ¿no? De cierta estación, pero en realidad le estamos quitando valor al propio alimento, ¿no? Y ahora, y en casa, ¿cómo hacemos? O sea, a mí me interesa mucho este tema, pero no sé por dónde arrancar. Tírenme así como puntos o ideas grandes para poder ayudar a los que están viendo ahora y que quieren arrancar a gestionar mejor sus desperdicios, que ya sabemos que no son. Guíennos un poco en cuanto a eso. Nosotros trajimos tres ejemplos bien claves. Bueno, dos de ellos son productos de estación y la borra de café, que la tenemos también al alcance de todas nuestras manos. Por ejemplo, bueno, tenemos los nabos. Sí. El nabo es un producto un poco bastardeado ya en sí mismo. Sí. Y nosotros, bueno, las hojas de nabo recomendamos no utilizarlas crudas porque, bueno, vos sabrás que son como las hojas de rúcula un poquito amargas. Amargas. Y ásperas al paladar. Pero, bueno. Pero son comestibles. Son absolutamente comestibles. Claro, ¿qué pasa? O sea, nosotros siempre, hasta ahora, o hasta medianamente poco, ¿qué hacemos? ¿Consumimos el bulgón? Claro. Y ahí, bueno, sopa, en fin, lo que sea, tortillas, yo qué sé. Mirá, hacemos tortillas, hacemos un pesto con hojas de nabo increíble, hacemos, bueno, croquetas y quedan buenísimas, buñuelos. La idea es como... Claro. Ahora, eso, entender en casa de que sí se pueden consumir. Totalmente. Está bien, es una parte del vegetal que no estamos acostumbrados a incluir en las preparaciones, pero que son comestibles, son 100% comestibles. O sea que, perfectamente, todo lo que uses con hojas podés incluir la soga del nabo. Nosotros, en base a los consejos que decías, siempre partimos de la base de que, evidentemente, hay que tener una correcta higiene, ¿no? Claro. Lavando apropiadamente los alimentos. Y cada parte. Exacto. Y siendo cuidadoso con eso, es totalmente comestible. Entonces, por ejemplo, hablando un poquito del pesto, que me parece como una forma sencilla de incursionar, también, de repente, las hojas de estos tres nabos con una taza de aceite, preferentemente de oliva, porque, bueno, las propiedades son mejores, dos cucharas de queso rallado y un puñado de nueces. Y tenemos un pesto, además de rico, también distinto, ¿no? Claro, con otro sabor distinto. Ahí está. Para mí, ¿siste acordar de algo que me parece importante? Y hablando un poco de la estacionalidad y los desperdicios, el hecho de cómo conservar esos alimentos para que no generen desperdicios, ¿no? Nosotros partimos de una base que es justamente saber lo que tenemos en la heladera, en el freezer, en la alacena. Tú haces mucho hincapié en eso todo el tiempo. En organizarse mínimamente. Organizarlos y comprar. Mirar lo que hay de estación. Decir, bueno, vamos. ¿Por qué nosotros hacemos, además, mucho hincapié en la estación? Porque el gran desperdicio, el 70% prácticamente que se tiran de orgánicos, o sea, de alimentos, son frutas y verduras. Entonces, organizarnos y decir, bueno, vamos a comprar lo que necesitamos y no demás. Claro, y ahí ya requiere como una planificación mínima también previa. O sea, ¿qué voy a cocinar? Un menú que voy a cocinar. ¿Qué voy a cocinar? ¿Qué voy a necesitar? Ya tengo lo que necesito, entonces ya sigo un plan que eso básicamente ahorramos plata y ahorramos tiempo y ahorramos pienso, ¿no? Se ahorra muchísima plata porque en realidad, si tú mirás, acá hay prácticamente, yo te diría que el 40% lo estamos tirando. O sea, que si esto nos sale, por ejemplo, para dar un ejemplo, 100 pesos, 40 lo tiramos a la basura y estamos tirando nutrientes. Pero además, si nosotros tenemos planificado, y vos sos una gran consejera del tema también del uso del freezer, si nosotros planificamos, traemos a casa, en dos horas organizamos, ¿qué es lo que nos pasa, digo, en general a todas las mujeres o a todas las personas que no tenemos el tiempo, podemos recurrir a alimentos sin desperdiciar? Porque el freezer nos permite eso. Es un gran aliado. Es un gran aliado, totalmente. Bueno, y para, y mandarina. Mandarina. ¿Qué hacemos con la cáscara, independientemente del fruto? Varias cosas. Yo la uso para una torta que acá todo el mundo la conoce porque es delicioso. Ah, claro. Pero después no sé cómo poder utilizarla por sí sola. Podemos hacer licores. Hoy la idea es un azúcar saborizado. Entonces, pelo la mandarina, la dejo en remojo, luego la paso por, de repente, un papel cocina y la seco, y la tiro al horno, y después la pulverizo. Cuando la tiro al horno, así como decimos de ser, bueno, consecuente y respetuoso con la materia prima, también ser cuidadoso con el gas y con la electricidad. Con la energía, claro. Exacto. Entonces, de repente, podemos aprovechar, si tenemos el horno caliente de otra preparación y ya lo apagamos y nos quedó, podemos ya poner a secar la mandarina. Porque no llevará mucho tiempo. ¿Cuánto puede llevar a secar la mandarina? Y, en realidad, es a fuego bien bajo. Bajo. Pueden ser 20 minutos, no mucho más que eso. Con el remanente, de repente, del horno. Exacto. Ahí está. Y después lo pulverizamos. Yo te diría que, de repente, la cáscara de esas cuatro mandarinas, las pulverizo, las mezclo con un kilo de azúcar, lo llevo a un frasco de vidrio hermético y esterilizado, obviamente, lo dejo en reposo cuatro días y ahí ya lo puedo usar para el mate, para el café, para una torta también. Para una bizcochuela. Claro. Exactamente. Una maffi, una galletita, lo que sea. Lo que sea. Qué buena idea. Que podemos también llevarlo a la sal, ¿no? Porque nosotros no tenemos el hábito de dar, perfumar sales. Pero ese mismo polvillo, en la sal, le puede otorgar al pescado, al... Un toque cítrico muy interesante. Un toque cítrico muy interesante. Y esto es lo mismo con las naranjas. El limón, claro, cualquier otro cítrico. Está bueno, no se me había ocurrido lo de pulverizar. Claro, porque va a quedar un elemento seco, como un polvito, que ya... Y se puede también como espolvorear de repente en una salada. Sí, claro. Para un dressing, inclusive, mezclarlo con un aceite, un vinagre... Claro, una vinagreta. Una vinagreta. Qué bueno. Está muy bueno. Y otra de las cosas que a veces hacemos es preparar la masa de, por ejemplo, una pasta o de un pan, ponerle un poquito de ese polvillo. Pasamos a tener un saborizante natural en polvo, nada más y nada menos. Y además también un tinte natural, ¿no? Claro. Una masa de pastas aporta como un color naranja que está buenísimo. Claro, que queda bueno, que queda muy bueno. Bueno, ahora pensando, porque claro, muchas veces cuando queremos arrancar, lo comentábamos recién hace un ratito, arrancar a hacer algo y sentir que estamos aprovechando al máximo, muchas veces pensamos en que con estos residuos, los residuos de verdad, porque las hojas yo ya no los considero desperdicio, ¿no? Ya es alimento. Pero de repente las cáscaras se nos complican un poco más para idear. Ahora, lo primero que pienso es, bueno, compost, ¿no? Abono todo lo que tengo en mi casa, pero de repente no tengo tanto. O sea, ¿cuánto compost genero por día? Un montón, me imagino. Entre cáscara de huevo, cáscara de alimentos, algún resto de alimento de, no sé. Entonces, también eso, poder diversificar la utilización, ¿no? De esos desperdicios. Nosotros, Cata, una de las cosas que hicimos durante siete años fue pesar. Y llegamos a la conclusión que está expresado en el libro, que entre el 27 y el 32% lo estamos volcando o a la basura, o el que está más iluminado al compost. Más ducho. ¿Qué pasa? ¿Es fácil hacer compost? Es fácil. Podríamos hablar de eso algún día, ¿eh? Sí, claro. Y la idea es poder darle herramientas a la gente para compostar. A veces no es necesario tener un jardín enorme, ni a veces en un balcón, en una terraza. No, no, pero digo para utilizarlo, ¿no? Para utilizarlo. Y generás ese, ¿y qué haces después con el compost? Abonás inclusive las propias plantas y herbitas que vos tenés. Ahí está, ahí está. Pero, ¿qué pasa? Se le exige tanto al compost. Si nosotros le damos el 27 o el 32 de lo que compramos, es muchísimo. Es un montón. Nosotros estamos proponiendo a través de estos recursos llegar al 2, 3%, 3, 4, 1. Que sea de verdad lo que no podés utilizar. Lo que ya no podés. Lo que queda del final del final, claro. Hasta las cáscaras de huevo utilizamos, o sea. Sí, sí, para comer. Para comer. Vi una receta ahí en el libro que también está muy buena. Es un elemento que nutricionalmente está buenísimo. Lo que pasa es que si como me como una cáscara de huevo, o sea, todo tiene un límite, ¿no? También. No, pero nosotros lo utilizamos. Claro, sí, sí. Está buenísimo. Fácil también, lavándolos muy bien, lo convertimos en un polvillo, lo dejamos como si fuera un bicarbonato. Es como un calcio puro ahí, claro, claro. Bueno, para ir redondeando, chicas, el café, ¿qué hago con esto que yo tiro todo el tiempo? Porque esto sí que ya no se me... Borra de café, almíbar de café, por ejemplo, para nuestro tiramisú. Es un recurso que le podemos como dar una vuelta de tuerca. O sea, como hago siempre el almíbar, le pongo la borra al café. Exacto. ¿Y después qué hago? ¿Lo tengo que colar o algo? No, por ejemplo, utilizo, hago el café, después me queda la borra y vuelvo a hacer como si preparase un segundo café. Luego lo filtro y hago un almíbar. Ok. Después, nosotros hacemos unas cookies que resultan, bueno, muy ricas, que son con calabaza, por supuesto, puré de calabaza con cáscaras, obvio. Borra de café y quedan riquísimas. O sea, la borra como un ingrediente de la masa. La borra como un ingrediente. Ah, qué bueno. Cada una taza de puré de calabaza, dos huevos, tres cucharas de borra de café, una pizquita de azúcar y polvo a hornear y queda buenísimo. Le da como un crocor y en el horno desaparece como esta textura tan áspera. Sí, sí, sí. Y quedan riquísimas. Mirá qué bien. Bueno, yo de acá tengo, me explota la cabeza, ¿no? Todas las preguntas, las cosas. Ahora, ya y ahora sí para ir finalizando, pero de repente lo podemos traer para otro día, ¿no? Ustedes me dirán si es posible o no. Pero, por ejemplo, algo, un desperdicio que, o un residuo, mejor dicho, que tenemos todos. Acá creo que casi nadie zafa de este, ¿qué hago o qué puedo hacer? ¿O se puede hacer algo con la yerba mate usada? Sí se puede. ¿Se puede? Sí. Bueno. Te podemos traer varias ideas, claro que sí, se puede. ¿Pueden armar algo con respecto a eso? Porque me parece que nos puede ser útil. Y es algo que genera mucho, ¿no? Volumen de... Y además somos los grandes consumidores del mundo. Por eso, y en todas las casas, yo qué sé, dos matecitos a veces se arman por día, ¿no? O sea, donde sean varios en tu casa. Se puede utilizar en forma personal con desarrollo. Claro. O hay, inclusive, algunos recursos muy novedosos que también los vamos a utilizar. Ah, me encantaría. Me encantaría conocer todo lo que podemos hacer. Más que nada eso, para incentivarlos a ustedes en sus casas y que vean, en realidad, y dispararles la idea de que todo se puede usar. O sea que, nada, esto es solamente el comienzo de un montón de ideas. Así que, nada, nos acompaña en la próxima. Ahora las despedimos a ellas. Le damos un aplauso, por favor. Y seguimos, seguimos en el vídeo.